¡Vamos a mandar la Copa de la Champions League! ¡Se me rompe la voz! ¡Se me rompe el alma! ¡Se me rompe el corazón! ¡Un equipo español campeón! ¡Campeón de Europa! ¡Gracias! ¡A las buenas, gente! Llega un partido de los importantes, porque toca el segundo clásico en tan solo tres partidos. Es decir, tan solo dos semanas después de haber jugado la Supercopa de España en el Bernabéu y frente al Madrid, volvemos a la cueva de Alibaba para jugarnos el pase a los cuartos de la Copa del Rey. O sea, en solo dos semanas hemos visitado ya el Bernabéu dos veces. Y vamos a ver. Como tenemos a Pianis lesionado no podemos hacer nada, así que... Lo que haremos será cambiar a Ricky Puch por Kai Suiz. Y así que... ¡Al lío! Esta vez sí vamos a ser de visitantes aquí, porque... En la final estuvimos de locales. Por la configuración del sorteo. Hola a todos amigos, hoy tenemos Fútbol Español para todos ustedes. Vamos a ver. Bueno, claro. El tema es... Ya el Madrid ha perdido su oportunidad más fácil de ganar un título, que es la Supercopa de España. Y ahora puede perder la segunda más fácil. Es decir, la Copa del Rey, porque en Liga ya sabemos que está lejos, lejos. Y luego ya, en lo que es la Champions, ya veremos. Eh, que aún falta ver qué es lo que toca, porque... Eh, dentro de poco ya tenemos los octavos de la Champions. Así que venga. Eh, así que venga. Y otra vez Benzema va a estar en el banquillo. Esta vez Bosca Mayoral de titular. Pues Ancelotti se la juega bastante... Haciendo eso. Porque al fin y al cabo... Es un clásico. Aquí tienes que sacar a los mejores, que es lo que hacemos nosotros aquí. Iñaki Peña se queda en casa. Eh, y todos los titulares ahí al campo. Oye, así que venga. Así que arranca el partido y al lío. A ver... Uy, cuidadito, que casi se la quitamos a Militao. La tiene ahora Casemiro para Bosca Mayoral. Que se va... Ya quería irse hacia portería. Pero jugada cortada. Aunque aún sigue la pelota en nuestro campo. Y la recupera Casemiro para Lucas Vázquez. Pero esta vez se la quitamos cuando ya estaba cerca del área. Vale. A ver. Haaland para Hazard. Le va de vuelta. Ahí. Pedri. Y ojo. Que Griezmann está libre por la derecha. Se la pasa Pedri. Y mete el primero. Y habéis visto. Cuando la ha cogido Pedri. Se han ido todos hacia él. Eh. Han dejado completamente solo a Griezmann. Así que... En cuanto se ha visto el hueco. Pasa Griezmann. Y él la ha cruzado lejos del alcance de Courtois. Así que... 0-1. Y ya sabéis. Aquí no hay segundas oportunidades. Eh. Aquí es. Ganar hoy esa casa. Al menos salgo en semifinales. Claro. A ver. La tiene que sí. Para Hazard. A ver. Vamos a retroceder un poco. Para que sí otra vez. Será aquí. A ver si podemos avanzar. La tiene Pedri. Uy. A ver. Uy. Casi forzamos el córner. O sea que aquí ya hemos encerrado al Madrid en su área. Pero bueno. Hemos recubrado bola. La tiene Frenkie. Para Hazard. Ojo. A ver. Zinchenko. Que va de nuevo para Hazard. A ver. Ojito. Podemos colgarla al área. Uy. No es mal que ahí estaba Casemiro. Pero seguimos teniendo bola. Porque hay saque de banda. Ya veis. Se han ido todos a defender a Pedri. Y no había ninguno cerca de Griezmann. Y uy. Que Hazard aquí ha tenido el segundo. ¿Eh? Así es claro. Aquí ha estado el segundo. Se va a ver las caras con sus antiguos compañeros. Va a ser muy interesante. Y ya recordemos que Hazard en la última vez que hemos venido por aquí metió dos goles. En la final de la Supercopa. Claro. Esto ya implica que un favorito para ganar la Copa del Rilla se va a quedar fuera de la competición en esta ronda. Y hay otro partido interesante que es el Atlético de Madrid-Sevilla en el Sánchez Pijuán. O sea que dos favoritos van a quedarse fuera de la carrera por la Copa del Rey en esta ronda. Sí o sí. La cuestión es. ¿Será el Madrid en la Sevilla ahora mismo? Sin saber obviamente qué pasa en el otro partido. Ahora mismo el Madrid se despediría de la Copa del Rey. Y desde que la ganó en 2014 hay que decir que sus números en la Copa del Rey son bastante malos. Tanto en la realidad como aquí. Porque en la realidad desde que él ha ganado en 2015 octavos de final. En 2016 eliminados por alineación indebida. Cuartos de final en 2017. Y en 2018. En 2019 eliminados por el Barça en semifinales. Y luego ya creo que en 2020 fue la Real Sociedad. En 2021 el Alcoyano. Y en 2022 llegó a la final. O sea que los únicos años buenos que ha tenido Madrid el Copa del Rey desde 2014. 2019 y 2022. Y bueno luego la trayectoria del Barça en la Copa desde 2009. Ya la sabemos todo. Porque solo ha faltado a la cita con la final en 2010, 2013 y 2020. En las demás ha estado en todas. Uy pues aquí han estado cerquita de crear peligro. Pero en la realidad a esas tres también hay que añadir 2022. A ver la tiene Vinicius. Bueno la tiene Marraoui. Ojo que se la quita Vinicius. Que la cuelga al área. Y que se quedaba ahí perdida. Ojo que la tiene Valverde para Lucas Vázquez. Pero la para Ter Stegen. Lo dicho. Ya sabéis que al Madrid no. Si ves que está agonizando tienes que asegurarte de que lo rematas. Eh. Si tiene varias heridas de bala. Tú me denle unas cuantas más. Vale. El fuera de juego. Es claro. A ver. Uy. A ver. La recupera Griezmann. Para Pedri. Que sí. Uy. Si llegamos a tirar hacia adelante. Podríamos habernos quedado solos. La pico bien. Pero no llegó a su destino. Nacho. A ver. La recupera Pedri. Para Griezmann. A ver. A ver. A ver. No. Y. A ver. Dale de la ventaja. Pero Marraoui la recupera. Así que. Va de vuelta Pedri. Griezmann. Otra vez para Pedri. Ojito que Haaland. Puede empezar a liarla. Se va por banda. Pero se la han quitado. Espérate que aún está ahí rondando. Y la recu... Se la quita a Casemiro. Uy. Aquí Casemiro. Bueno. Ha jugado con fuego. Porque. Si la pierde y Haaland se va hacia portería. Cuidado. Eh. Ahora digamos que estamos en un momento en el que se masca la tragedia en el Bernabéu. A ver. La tiene Frenkie. Que se va. Entra al área. La cruza. Y mete el segundo. Oh. Eh. Podría haber pasado a Hazard o a Haaland. Pero no. Se ha ido por... Hacia adentro. Y ala. Así que ahora mismo 0-2. Es decir que ya la cosa se está empezando a poner bastante cuesta arriba al Real de Madrid. Y ya estamos cerquita del descanso. O sea que... Tienen 45 minutos para intentar forzar la prórroga como mínimo. Nacho. Nacho. Recupera la posesión en el centro del campo. A ver. La tiene que sí. Pero. A ver. Seguimos teniendo el balón. Porque va a ser saque de banda. Echemos otro vistazo al chicharrito. Mira, mira. Si Manolo. El chico ha marcado un buen gol, eh. Esperemos si consigue repetir. A ver. La tiene Borja Mayoral. Valverde. A ver. La recuperamos. Para que sí. Pero por el momento nada más. Vale. Araujo. La quita. Y va para Griezmann. A ver. Haaland. Vamos a retroceder. Y ala. Para que sí. Uy. Ojo. Que será. Quita fe de Valverde. Va hacia. Vale. Uno de añadido. O sea que. Esto va a durar poco. Ojito. Que Frenkie de Jong. Tiene pradera por delante. Se la cruza a Haaland. Y uy. Aquí Courtois. Ha sido salvador. Así que. Este córner. Va a ser probablemente. La última de la primera parte. Así que la colgamos. Y vamos a tener. Otro córner. Así que. Vamos a ver. Y. Que sí. Mete a tercero. Esto ya es prácticamente. La sentencia. Así de claro. Esto es prácticamente. Una sentencia. Porque. Cero tres al descanso. A ver si. Cómo le mandan esto. Que esto no es la Champions. Esto no es la Champions. Y nosotros no les damos la oportunidad de levantarse. Esas son las diferencias. Así que sacan de banda. Tocan un poco. Y ya. Si nos vamos al descanso. Porque creo que eran dos más. Ya se han añadido. Eh. Pero. Cero tres. Casi nada. Y vamos a ver en los otros partidos. Cómo va la cosa. Vale. Cero cero. En ambos partidos. Y los otros dos. Son a las nueve. Así que. Como no hay nada más que añadir. Nos vamos. A la segunda parte. Sin cambios en los dos equipos. Así que. Arrancamos. Eh. Y ya. En este. En solo estos minutitos. Del 39. Al descuento. Ya sí que. Hemos puesto la estaca en el corazón. Del Madrid. Y le hemos puesto los ajos alrededor del cuello. Y también hemos enterrado el cadáver boca abajo. Eh. Ahora solo falta. Meterle otra estaca más. Eh. A ser posible. Con un cuarto gol. Vale. Se la quitamos. Y ahora ya empieza la contra. A ver. Grima. Uy. A ver. Cuidadito. Uy 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 uy. Vamos. Que Nacho. Cuidadito. Que. Que esos pases ahí forzados los carga el diablo. O sea. Que aquí. Podríamos haberla liado. Eh. Porque. Si llega a quitarse la jala. A Nacho. A Nacho. Cuidadito. Vale. Ahí está. Cross. Pero. La recupera Koundé. Aunque va de vuelta a Vinicius. La tiene Alaba. Vale. Vinicius no la suelta. Pero. A ver. La tiene Cross. Pero enseguida recupera. Que sí. Y ala. Empieza la contra. Y ya nos acercamos al minuto 60. Así que. Hay que pensar ya en el primer cambio. Aunque ya en el siguiente partido. Siempre y cuando no nos toque el Atlético de Madrid. Lo más probable. Es que ya demos paso a los suplentes. Porque. Claro. Después del partido de cuartos ya. Llega la liga. Y nos toca visitar el Metropolitano. Así que. Es partido importante. En el que los jugadores. En el que tenemos que tener a los jugadores. En perfecto estado. Llega la liga. A ver. Ojito. Que ahí. Se ha hecho una buena carrera. Bueno. A ver. A ver. A ver. Uy. Alaba para Kroos. De nuevo para Alaba. Pero Koundé se la quita. Y ahora ya. Iniciamos la contra. Uy. Pero la corta Casemiro. Para Militao. Ojo. Bueno. Pero llegaba antes Carvajal. Y de ahí a Courtois. Que esta vez lo ha tenido más fácil. Y vale. Primer cambio. Pues vamos a quitar a Hazard. Para poner a Ansu. Y de paso. Quitaremos a Pedri. Y meteremos a Kais Ruiz. Presione lucha por la pelota. A ver. Cuidadito. Uy. Se ha quedado corta. Pero espérate. Que aún estamos cerca. Cuidado Carvajal. Porque regala el cuero. A ver. Pedri. Para que sí. Que se acerca el área. A ver. Uy. Menos mal que ahí estaba Militao. Porque si no. Pedri estaba solo. Lucas Vázquez. Bueno. Tiene Lucas Vázquez. Pero Hazard se la quita. A ver. La tiene Pedri. Para que sí. Ojo que va Haaland. Chuta. Y ahora sí. Da el estacazo definitivo. A este partido. Así es claro. 0-4. Y. Lo oís. Son los pitidos de la grada. Esto está más acabado que tú. Aquí podemos contemplar el gol. Desde otra perspectiva. Eh. Así que venga. Claro. Con esto lo he dicho. Ya al Madrid solo le queda el as de la Champions. No le queda nada más. Bueno. Se hacen los dos cambios. Y ahora. Lo he dicho. Ya solo le queda el as de la Champions. Porque. La Supercopa la ha perdido en la final. Aquí se queda en octavos. En liga está a 18 puntos. Eh. Ya os adelanto eso. Y lo he dicho. Solo le queda eso. La Champions o nada. Y como veis. Solo han tirado una vez a portería. Y un solo tiro a puerta. Por si es del Barça de Son. En el Bernabéu. A la afición no le gusta. Cuidadito. Uy. Cuidadito. Que ahí que sí. Podría haberse quedado. En buena posición. A ver. La recupera. Kais Ruiz. Para Griezmann. A ver. Cuidadito. A ver. La tiene Mazraui. Pero. Se va afuera. Y vale. Odegaard por Casemiro. Y Benzema por Borja Mayoral. O sea. Que Benzema. Va a tener solo los minutos de la basura. Porque básicamente. Estos 15 minutos que quedan. Antes de que acabe el partido. Básicamente son eso. Los tiros. Los minutos de la basura. Que llega Frenkie. Y Courtois. Ha salvado dos veces el quinto. Lo ha salvado dos veces. A ver. La tiene Kais Ruiz. Hace recorte. Ojo. Pero Nacho Fernández. La ha bloqueado. Y ahora ya. Vamos a hacer el último cambio. Que va a ser. Vamos a quitar a Griezmann. Y. Vamos a poner a Trincao. Dime tan poquito como hoy. Es que no han tenido muchas oportunidades para hacerlo Manolo. Y así que. Para Frenkie. A ver. La tiene Ansu. Que. A ver. Que entra Haaland. Y. Uy. Pues. Otra vez. He estado aquí el quinto. O sea que. Como nos. Como se descuiden. El Madrid puede irse a casa. Bueno. Puede irse hoy. Con 5 o 6 goles del Bernabéu. Pero. 5 o 6 goles. En contra. Porque. Ya. Ha habido 3 claras. Para el quinto. Venga. Vamos a ver si Trincao la mete desde ahí. Eh. Por probar lo que no quiere. Pues no ha estado tan lejos. Ojo. O sea que. Cuidado que podría haber sido. Tenía mucha confianza. Está claro. Si no. No se arriesga desde ahí Manolo. Y la verdad que no le ha faltado mucho. Ya sé claro. Podría haber sido. Con un poco más de puntería. Y ya lo he dicho. Estamos en los últimos minutos del partido. Así que. Es simplemente cuestión de aguantar un poco. Valverde. Así que. Lo he dicho. Eh. Estamos ya. En los últimos. 5 minutos del partido. Vale. La tiene Odegaard. Para Vinicius. Cross. Otra vez Vinicius. Y hace el segundo tiro del partido. Y creo que es el primer córner para el Madrid. Vale. Se va Lucas Vázquez. Y entra Rodrigo. Y hablemos de que. En estas dos visitas. Casi consecutivas. Que hemos hecho al Bernabéu. Hemos metido 7 goles. Y ellos no han metido ni uno. Ojo que está haciendo ahí una carrera trincao. Está entrando al área. Uy. No. Pero espérate que esto no ha acabado. Porque la tiene Ansu. Pero se la quitan. Y. Vamos a llegar ya al 90. Así que. Van a ser. De añadido. Enseguida lo vamos a saber. Dos. Digamos que ha habido. Algo de piedad. Así que. Venga. Eh. Solo esperamos un poquito. Y se acaba el partido. El Barça. Arrolla el Madrid con un 0-4. Y pasa a los cuartos de final de la Copa del Rey. Eh. Con la afición abuchando a su equipo. Así que. Desde la cabina de comentaristas del Bernabéu. Cerramos la transmisión de este partido. El Barça. El Barça. Y. El Barça. El Barça. El Barça. El Barça. Lo menos. Un poco. Gracias. 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 Ahí está el rival y nos llevamos 40.000 por pasar de ronda. Así que ahora ya nos adentramos en el último día del mercado de fichajes. Eh, las últimas 10 horas. Vamos a ver. Y el City va a llamar. Vale, Lautaro se va al Olympique de Lyon. Y a ojo que nos llega una oferta del City de 93 millones. Siguen lejos de los 120. Eh, ya sabéis. 120 es el mínimo para plantearse la venta, simplemente. Ojo, que nos va a llegar otra de 104 millones del United. O sea, estos ya se están acercando. O sea, ya hemos recibido 3 ofertas por Haaland. Eh, solo en un... Eh, o sea, y aún quedan aún 5 horas. O sea, que vamos a recibir seguramente alguna más. Y ojo, que una va a ser del Madrid. Pero estás tú que voy a venderles yo a Haaland. 94 millones de la Juventus. Otros que se quedan lejos. Y ahora, otra. Y madre mía, el Madrid está dispuesto a tirar la casa por la ventana. 141 millones por Haaland. O sea, tienen que estar desesperados si ofrecen 141 millones. Pero, claro, resulta que hay un problemita. Y es que si lo vendo al Madrid, no podré acercarme al Camp Nou en lo que me queda de vida. Y así, claro. Por mucho que sean 141 millones. Ah, y no ha rechazado la de la Juventus. Pero lo he dicho. Prácticamente la gente se agolpa la puerta por Haaland. Eh, 4 ofertas solo ahora. Solo en el último día. Y aún quedan 2 horas. O sea, que no hay cartel que llegue otra. Vale. Niklas Sule se va al Chelsea. Y... Se acaba el mercado de fichajes. Pero... Si ya han hecho esto en invierno. A saber que harán en... En... Cuando llegue... El verano. Bueno, que entonces... Van a empezar a... Vamos, nos van a ofrecer el oro y el moro. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... Vamos a tener... El partido de cuartos frente al arco orcón. Rival en teoría asequible. Pero que ya tiene experiencia en cargarse algún grande. Así que ya nos vemos... En la próxima entrega. El partido de cuartos frente al arco ocón. Gracias por ver el video.